Música Tradicional serenata navideña llegó al Hospital General Pediátrico Niños de Acostaño. En el contexto de las festividades navideñas, el Hospital General Pediátrico Niños de Acostaño celebró su tradicional serenata a los pequeños pacientes que se encontraban en sus instalaciones. El evento, que ya era una conmovedora tradición, contó con la participación activa de médicos, residentes de pediatría y el respaldo musical del talentoso artista Iván Schaib. Los profesionales de la salud deleitaron a los niños con un variado repertorio de canciones navideñas, creando un ambiente lleno de magia y esperanza en las áreas pediátricas del hospital. La presencia y apoyo de Iván Schaib añadió un toque especial a la serenata, elevando la experiencia musical tanto para los pacientes como para el personal médico. Antes de esta emotiva serenata, el personal del hospital organizó un pesebre viviente, destacándose la participación de actores provenientes de diversos departamentos del hospital, como mantenimiento, limpieza, esterilización, farmacia y enfermería. Es relevante mencionar que el papel del niño Jesús fue interpretado con cariño por el hijo de una enfermera del hospital. Es notable el gesto solidario de los vecinos del hospital, quienes al enterarse de la actividad contribuyeron ofreciendo gallos y hasta un burro para enriquecer la presentación del pesebre, demostrando así la unión y apoyo de la comunidad en estas fechas especiales. Estas iniciativas no solo buscaban llevar un momento de alegría y distracción a los pequeños pacientes, sino también rendir un pequeño homenaje a su valentía y fortaleza diaria. En medio de las dificultades, el personal de la Costañú brindó un toque de color y alegría mediante el arte, recordando a los niños que la Navidad era un día especial lleno de magia y esperanza. Las expresiones de felicidad en los rostros de los niños durante esta serenata sorpresa se convirtieron en el mejor regalo para todo el equipo del Hospital General Pediátrico Niños de la Costañú en esta temporada festiva. ¡Gracias!